Querido, abrazo muy grande. Como siempre, un placer. Creo que está Walter Cortés, el intendente de Bariloche. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Un gusto muy grande. ¿Qué revolución causó? ¿Es cierto que usted dijo que, si usted es intendente, los camiones chilenos no pasan más por Bariloche? No, el tema es que destruyen la ruta, no hay una balanza donde se pesen los kilos que lleva acá el camión chileno. Y nosotros no vivimos del camión chileno, vivimos del turismo. Entonces usted ve a la vera del camino, cuatro o cinco autos, cuando se va para Bolsón, donde la gente queda tirada, y queda tirada horas y horas. Y aquí que viene el auxilio y demás, también se completa, y nadie hace nada con los baches. Entonces la ruta está detrada, rota, totalmente rota. Y bueno, los camiones siguen pasando como si nada, porque son de gran porte, no tienen problema, y bueno, destruyen cada vez más la ruta. A eso hay que sumarle, cuando nieva mucho, los mismos gendarmes le dicen que pongan cadenas, y usted sabe que con la cadena empiezan a rasgar el apalto, y bueno, peor todavía. Y nadie hace nada. O sea, acá nadie hace nada. Acá vienen los camiones chilenos, sabemos que muchas veces van pasados de kilos, y nadie le dice nada. Entonces nosotros tenemos que tomar una determinación, nosotros vivimos el turismo, nuestras calles no pueden ser destruidas, porque la gente no va a empezar a venir, y se va enojada con la zona. Ahora, Cortés, ¿esto puede llegar a crear un conflicto comercial internacional con Chile? No, bueno, nosotros decimos esto porque de alguna forma es que tenemos que llamar la atención a la gente de realidad para que empiece a poner balanza, y además le haga todo un chequeo sanitario. Acá viene también. Cris, atento, seguimos con vos ahora. Hola. Sí, perdón, un problema interno, no sé qué pasó. Sí, me decía. No, el tema es que sanitariamente tampoco se le hace ninguna revisación a los camiones. Claro. Entonces los camiones pasan, no sabés si traen alguna mosca de la fruta, el otro día, el año pasado, acá la gente tuvo que sufrir una mosca que se llama susuqui, que pone un gusano dentro de la fruta, y nadie puede vender ni la cereza, ni la fresco, ni nada. También hay que tener un control. Si uno va a Chile, vos vas a Chile, tenés que pagar peaje, tenés que someterte a las barreras sanitarias, tenés que someterte a las básculas, y acá hay como nada. Y además la velocidad que viene en los camiones, ¿no? Claro. Cuando el asfalto estaba bien, pasaban, pero a velocidad excesiva. Y nadie le decía nada. Tal es así que han habido unos cuantos accidentes, incluso de muerte, ellos mismos, porque, bueno, vienen a altas velocidades, y no conocen bien el camino. Sí. Así que nosotros tenemos que tomar una determinación. Si no, vamos a sacar a nuestros propios ingresos, el turismo, nosotros vivimos el turismo, no de los camiones. Claro. Walter, le agradezco mucho, y suerte en la asunción. Es el 10 de diciembre, ¿no? Sí, el 8, el 8 de diciembre. El 8. El 8. Suerte, hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable. El intendente Cortés, el intendente de Bariloche. Cristian Martín, estoy con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo grande ahí. Lo he escuchado antes a Ronen. Cada vez que nos ponemos acá en una noche europea, no hay noche que no nos crucemos con una rata. De hecho, te digo, estoy acá en Toulon, en el sur de Francia, en una plaza central, con parque, con turistas. El turista come mucha comida rápida, y tira, y desperdicia. El tema de los retoranes es caro.